Es cuestión de pocos momentos para la salida, atención, 1400 metros, arrancan la largada es mala para Tiz Beauty, tiene problemas y queda en el último lugar, de inmediato a las doradas, se ha venido a la delantera, domina claramente a las doradas, avanza por fuera escala hacia el segundo lugar con plus ultra, igualmente se mete entre las dos, el ejemplar Lara, seguidamente corre la yegua Curarigua, quedándose en el penúltimo, Biloxi Queen y Tiz Beauty, aparece en la última posición, a unos 12 cuerpos de la puntera, en 23-1, los primeros 400 metros a las doradas, está dominando la prueba, desde el segundo lugar se moviliza la yegua plus ultra, en el tercero Lara, en el cuarto Scalea, en el quinto lugar viene avanzando Biloxi Queen, en el sexto Curarigua, mientras que la yegua Tiz Beauty permanece en la última posición, aproximadamente unos 16 cuerpos de la puntera, están pasando en 45-2, los primeros 800 metros, domina a las doradas, a la carga plus ultra, y se lanza igualmente Lara por la parte exterior, cuando giran la última curva, ingresan ya a la recta final, Lara por fuera, y también plus ultra por el centro, se defiende a las doradas por la parte exterior, igualmente trata Scalea de aproximarse, tomó la punta por la parte central, la yegua plus ultra, insiste Lara, Lara contra plus ultra, plus ultra por el centro, Lara ataca por la parte exterior, sin embargo se mantiene, el 1 plus ultra en la punta, Lara atacando por fuera, Lara contra plus ultra, luego Scalea, enseguida Biloxi Queen, Tiz Beauty, los dos últimos puestos, para alas doradas, y Curarigua en la última posición, ¡Gracias! ¡Gracias!